Antes de nada, dar las gracias a la Fundación Parc Scientific de la Universidad de Valencia por haber contado con nosotros, tanto en esta jornada como en la realización del e-book. Mi nombre es Jorge Edo, me pertenezco a la empresa Moviliza Consulting, Moviliza Academy, que estamos ubicados aquí en el Parc Scientific de la Universidad de Valencia, que junto con mi compañero Jorge Sánchez, que lo tenemos aquí en la segunda fila, pues digamos que somos las almas pensantes de esta organización. Bueno, ¿y de qué os vamos a hablar nosotros aquí? ¿Cómo hemos participado en la publicación? Pues en principio vamos a hablar de qué marcos de continuidad tenemos. O sea, después de la presentación hecha por Javier, en la que nos ha detallado muy bien cuál sería el proceso de implementación, que es una continuidad de negocio, pues lo que vamos a ver ahora es que marcos existen que me puedan ayudar a realizar un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio. Ya ha comentado Javier la diferencia de los dos. Entonces, primero hablaremos de los marcos, hablaremos en concreto de la ISO 22301, el marco NIST de Estados Unidos y de un marco también de continuidad desarrollado por el INCIBE, por el Instituto de Ciberseguridad. Luego entraremos en más detalle en la ISO 22301 y luego vamos a enlazar con otros marcos también bastante conocidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, estamos aplicando un marco de ITIL, o de ISO 20000, de buenas prácticas de gestión de servicios de IT? Estamos implementando, para aquellos que no lo conozcáis, pues hablaremos también un poco del esquema nacional de seguridad, que últimamente está bastante de moda, y la ISO 27000. No sé qué pasa este año, que tanto la ISO 27000 como el esquema nacional de seguridad, pues tenemos nuevas versiones. Se ve que el 2022, para el tema este de la continuidad y la seguridad de la información, pues se ha considerado prioritario. Pues vamos a hablar en concreto de lo que os comentaba, marcos de continuidad. Como bien ha comentado Javier, pues digamos que tenemos, cuando tenemos una situación de contingencia, tenemos diversos escenarios que se pueden plantear. Pues tenemos indisponibilidad de las comunicaciones, aquí fijaros que aparece también algo que no suena mucho, ¿no? Enfermedades infecciosas, por desgracia, pues lo tenemos todavía bastante presente. Ataques cibernéticos, indisponibilidad de recursos humanos, desastres naturales, interrupciones del suministro eléctrico, cortes de luz, y pues otras cosas un poco también desagradables, como puede ser terrorismo, sabotajes, bloqueo de instalaciones. Entonces, ante todo esto, lo que tenemos que preguntar es qué podemos hacer. Entonces, ya ha comentado antes Javier la diferencia entre continuidad de negocio con relación a continuidad TIC, no me voy a extender mucho más, simplemente indicar que la continuidad TIC o la continuidad de las tecnologías de la información, digamos que es una pata, como bien ha comentado Javier, de la parte de continuidad de negocio. Entonces, un plan de continuidad de negocio es algo más amplio, y en concreto la parte de continuidad TIC, que es una parte, una pata, un pilar importante de la continuidad de negocio. Y bueno, vamos a ver cómo estamos en relación con los años pasados. Pues aquí tenéis, os voy a sacar un par de estadísticas interesantes. En esta primera, veis un poco el porcentaje de ataques que sufre cada empresa al año, y veis un poco la comparativa en lo que es el mundo, en lo que es la media a nivel mundial, y la media en España. Como veis, pues aquí en España, digamos que se ha multiplicado en el último año un 236%, que no está mal, y subiendo. Como bien ha comentado Javier, pues esto por desgracia ha venido para quedarse y vamos, que lo vamos a tener bastante presente en los próximos años. ¿Y qué, ante eso, qué hacen las empresas? Pues digamos que se están poniendo un poco las pilas. Este es un informe de PricewaterhouseCoopers, publicado en el periódico Expansión, como veis, bastante reciente, de este año, del 2022. Entonces, si sumáis los datos, veis que cerca de más del 70% de las empresas va a invertir más de un 5%. Entonces, digamos que estamos viendo que las empresas, poco a poco, por suerte, son conscientes de que esto, pues como os decía, ha venido para quedarse, cada vez el número de ataques son importantes y, vamos, que algo tenemos que hacer. Porque el problema es que si no hacemos nada, si se produce alguna de las situaciones como las que hemos visto, entonces, ahí ya decimos, pues ya, Dios proveerá. Si se presenta el escenario, pues, como bien ha comentado Fernando antes, esto no afecta, o sea, puede afectar a empresas grandes y a empresas pequeñas. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos empresas del sector más primario, sector agrícola, que de un día, o sea, de las 8 de la mañana, un día se les quemó la fábrica. Y, entonces, ya al día siguiente, ¿qué hacemos? O tenemos data centers, como lo que ha comentado Fernando, en el caso de OVH Cloud, la principal empresa de servicios cloud a nivel europeo, pues se les comó un data center y, pues, bueno, eso implica una serie de cosas. Entonces, incidentes vamos a tener, problemas vamos a tener. Lo que se trata es de estar preparados para ello, o sea, no dejarlo a la improvisación, porque si no, en una situación de estas características, lo que nos vamos a encontrar es que, digamos, que no sabremos qué hacer, estaremos nerviosos y, probablemente, tomaremos una decisión errónea. Es mejor reflexionar antes y, digamos que, pues, está un poco tener un plan, ya no solo documentado, sino que tenerlo probado y actualizado de forma permanente en función de los cambios que tengamos en la organización. Entonces, el tema es, pues, eso, intentar evitar, si tenemos una situación de este estilo, a nivel ciberataques, pues, el tema del ransomware, como bien sabéis, es el más habitual. Entonces, pues, tenemos una situación de estas características, alguien encripta nuestros datos y, de repente, nos dice, y si quieres recuperarlos, pues, tienes que pagar. Entonces, pues, nos tenemos que enfrentar a esa situación y saber un poco qué es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, como eso, pues, más pronto que tarde se puede dar, digamos que estar preparados y tener un plan probado y robusto. Entonces, para esto está un poco el plan de continuidad que hemos planteado, ha comentado anteriormente Javier. Entonces, ¿qué objetivos se persiguen? Pues, la idea es intentar recuperar el servicio lo antes posible y con las mínimas pérdidas de datos posibles. Entonces, mantener el nivel de servicio dentro de los límites definidos. Entonces, ahora luego hablaremos y reforzaremos lo que ha comentado Javier sobre el tema de los tiempos, tanto el tiempo de recuperación de las operaciones como el punto de recuperación de las operaciones. Entonces, esos datos son claves, porque en función de eso nos dará pistas de qué estrategia tengo que seguir. Y lo que busco es, pues, eso, intentar recuperar el servicio, las operaciones, pues, lo más rápidamente posible. Entonces, y estas son un poco, como veis aquí aparecen bastantes siglas, pero yo me centraré en dos de ellas, que son el RTO y el RPO, que muy bien ha desarrollado anteriormente Javier. Ahí tenemos la situación de desastre. Entonces, en el momento en que se, como veis aquí, se produce la situación de desastre y digamos que tenemos un tiempo máximo en el que tenemos que reaccionar, un tiempo máximo en el que podemos perder servicio. Y el punto de recuperación hacia atrás, que es la cantidad máxima de datos que puedo perder. Entonces, ambos son valores que se definen por parte de la organización o por parte del departamento correspondiente y en función de los datos que digamos, la estrategia será una u otra. O sea, si ambos son bajos, estamos hablando de media hora, una hora, pocas horas de tiempo, digamos que la estrategia que tengo que seguir será prácticamente o la que me obligarán es a tener datos replicados en otras ubicaciones. Si los tiempos son más largos, hablamos de días, pues entonces digamos que tengo más margen de tiempo para que podamos recuperar las operaciones en otro centro alternativo. Vale. Aquí veis un poco en este gráfico que esto digamos que no es sencillo. O sea, podemos empezar haciendo un backup. Hacer un backup es un plan de contingencia. No. O sea, hacer un backup es, pues yo tengo ahí los datos por sí, pero solo con el backup no voy a poder recuperar la información. Entonces, el hacer un backup es el primer paso. Entonces, no hacer un backup es hacerte un poco el harakiri. Entonces, el backup digamos que es el paso básico. De ahí vamos subiendo un poquito y ya empezamos a hablar del plan de continuidad o plan de contingencia TIC que hemos comentado. O sea, me centro en las operaciones. Sigo un poquito para arriba. Hablamos del plan de recuperación de desastres, de lo que se llama el disaster recovery, que luego en la mesa, pues me imagino que dará pie a posibles debates que puedan ocurrir. Y ya más hacia arriba, ya tenemos el plan de continuidad de negocio, que ya no abarca solo a temas TIC, sino que abarca todo lo que tenga que ver con planes de emergencia, gestión de crisis, pues todo ese tipo de cosas. Y por último, llegamos al último concepto que se llama resiliencia organizacional, que ya es, digamos que, el culmen de todo este tipo de cosas. O sea, pero para llegar al punto final, digamos que tenemos varios caminos por recorrer. Entonces, un poco la idea con este gráfico para que veáis un poco los diferentes pasos desde la situación de partida al punto origen, que es simplemente hacer backups, como hasta el recorrido final, que sería, digamos que tener lo que se llama una organización resiliente, o sea, ser capaz de, ante cualquier tipo de desastre, poder hacerle frente con éxito. Vale, pues viendo ya el tema de los marcos, el más reconocido a nivel internacional es la ISO 22301, que hablaremos en el siguiente apartado. Es un marco específico de continuidad de negocio. Entonces, aquí, cuando tengo que desarrollar un plan de contingencia IT o un plan de continuidad de negocio, digamos que lo que no es conveniente que hagamos es que nos trabajemos sobre la marcha. Lo ideal es que cojamos un marco conocido, que sepamos que funciona bien y aplicamos las indicaciones, las recomendaciones que nos aporte dicho plan. Aparte de este, también lo vienen detallados en el e-book, tenemos el marco del INCIBE, donde el INCIBE, para aquellos que no lo conozcáis, entiendo que la mayoría sí que lo conocéis, pues es el Instituto de Ciberseguridad Español y en este marco se plantean diversas opciones para abordar un plan de continuidad. Tenemos la opción de anticipar, donde ahí tenemos diversas opciones, que es hacer una política de ciberseguridad, hacer un buen análisis de riesgos, una buena gestión de los riesgos y, sobre todo, lo que es muy importante es el tema de la formación y concienciación en materia de ciberseguridad. Los principales ataques que se producen en las organizaciones, el foco se está poniendo ahora en el usuario, a través de ingeniería social o correos que les llegan a los usuarios, pues pinchamos en el enlace y automáticamente, pues ahí empieza a desencadenarse un poco la situación de caos. La primera parte, evidentemente, la parte de anticipar sería una postura proactiva, o sea, lo que tengo que hacer es preparar mis sistemas para intentar minimizar o para intentar que sean, lo que os comentaba antes, más resilientes. La parte roja, la parte de resistir, lo que constaría es de hacer una buena análisis de vulnerabilidades, una buena gestión de vulnerabilidades, periódicamente pasar herramientas de pentesting y análisis de vulnerabilidades para intentar averiguar si nuestro sistema tiene alguna vulnerabilidad que podamos corregir. Y a las dos últimas, pues sería la parte de recuperar es, hemos tenido problema, no hemos sido capaces de poderlo parar y ahí ya es, pues empezar a intentar recuperar el servicio lo antes posible. Y ahí entraría, en la primera parte, a hacer una buena gestión de los incidentes. Entonces, que tengamos una situación de un desastre no quiere decir que a los cinco minutos tengamos que desencadenar el plan de recuperación de desastres o el plan de continuidad de negocio. Tendremos que evaluar es, imaginar, por ejemplo, que se va la luz y lo que tendremos que ver es, voy a intentar averiguar el tiempo que se va a producir el corte para ver si me merece la pena el activar el plan de continuidad. Entonces, de entrada, que se vaya la luz no desemboca en el plan de continuidad, simplemente es un incidente. Si ese incidente es corto, cinco minutos, diez minutos, una hora, es un tiempo que más o menos me permito tener el servicio parado, pues simplemente me espero y cuando vuelve la situación normal, pues entonces ya volvemos a recuperar las operaciones. Situación cambiante sería que en lugar de ser unas horas, pues sean varios días. Entonces, ahí ya, en función de la criticidad del negocio y de los procesos que tengamos, ahí ya nos plantearemos, oye, vamos a plantear un, activar el plan de recuperación de desastres y el plan de continuidad de negocio. Y luego la parte de evolucionar. Bueno, conforme nuestro sistema va cambiando, pues lo que tenemos que hacer es ir modificando el sistema y luego también esas modificaciones, lo que tenemos que hacer es comunicarlas a las partes adecuadas. El marco NIST, es un marco de ciberseguridad, que se utiliza en Estados Unidos, es muy conocido. Aquí tenéis la presentación, no os voy a entrar en este marco, porque ya os digo que es un marco bastante complicado, pero sí que en el e-book tenéis la documentación detallada del mismo. Entonces, aquí trabaja por subcategorías, tenéis algunos ejemplos, lo veis en detalle en el e-book y perfecto. Vale, pues visto los tres marcos que hemos hablado, 22.301, el NIST y el marco del INCIBE, vamos a empezar a hablar con un poquito más de detalle de la ISO 22.301. Entonces, la ISO 22.301 es un sistema de gestión orientado y específico de continuidad de negocio. Esto de aquí es el PDCA, que luego Eva Banegas nos hablará en detalle, del modelo Kaizen y el PDCA, también llamado ciclo de Deming, pero simplemente os enuncio, esto es un modelo que se inventó un señor allá por 1955, digamos que ya ha corrido unos cuantos años y que se sigue aplicando para la mejora continua de cualquier sistema de gestión. Entonces, aplica para la 22.301, aplica para la 27.001, la 9.000, la 14.000, o sea, cualquier sistema de gestión utiliza esto como base. Luego Eva nos lo explicará en detalle. Vale. Entonces, dentro de lo que es la ISO 22.301, este marco de gestión de continuidad de negocio utiliza el mismo modelo que sus hermanos y hermanas de la seguridad de la información, calidad, medio ambiente, o sea, el marco es exactamente el mismo. Entonces, eso también lo que favorece es la parte de la integración, que luego también Eva nos comentará. O sea, si tengo una 27.001 y quiero implementar también una 22.301 de continuidad de negocio, parte de los procesos van a ser comunes, con lo cual no los tengo que repetir dos veces. El modelo que tenemos es lo que se llama un modelo de enfoque a procesos, donde tenemos las cláusulas que van de la 4 a la 10 y que son comunes para cualquier sistema de gestión. Esto, las mentes pensantes del mundo ISO, digamos que lo plantearon bien y dijeron a partir del 2012 todos los sistemas de gestión que se han ido construyendo utilizan el mismo modelo. Tenemos una cláusula 4 que define el contexto de la organización donde ahí en función del tipo de organización que seamos tendremos que aplicar unas medidas u otras. Digamos que no va a ser, luego lo veremos en la mesa, no va a ser igual que estemos ante una organización portuaria, que estemos ante una organización sanitaria, que estemos ante una empresa consultora del mundo TIC que sea una administración pública, o sea, cada organización digamos que tiene sus particularidades. Pasamos a la cláusula 5 que es la cláusula de liderazgo donde cualquier proyecto de estas características tiene que tener el apoyo y el aval de la alta dirección de la empresa, sino el proyecto digamos que no tiene ningún sentido, o sea, no se va a realizar correctamente. La cláusula 6 implica la planificación donde entra en concreto la parte de análisis de riesgos, entonces, en esa planificación evidentemente antes de poder tener mi sistema de contingencia en este caso que estamos hablando operativo, primero lo tendré que planificar, tendremos que recoger información, ver cuáles son nuestros activos críticos, como bien ha comentado Javier, cuáles son los tiempos de recuperación, hablar con el negocio para ver si con esa estrategia es adecuada o no es adecuada para nuestra organización y en función de eso decidir. La cláusula 7 soporte, para desarrollar este tipo de cosas necesitaré recursos, recursos humanos, personal, recursos tecnológicos y ahí sobre todo se incide mucho en todos los sistemas de gestión, en la formación y en la concienciación del personal. Hemos comentado antes que gran parte de los ciberataques que se producen se deben a errores humanos o que, digamos que los ciberdelincuentes mediante técnicas de ingeniería social intentan que los usuarios caigan en su trampa y a partir de ahí introducirse en nuestros sistemas. Ya las últimas cláusulas que nos quedan, funcionamiento, implementación, o sea, una vez tengo claro lo que he planificado, pues lo que se trata es de ponerlo en marcha si decido que como medida de seguridad aunque es complicado y la gente pues parece que no le haga mucha ilusión el tema de tener un doble factor de autenticación o conectarme a través de una VPN o no utilizar mi portátil o mi dispositivo personal para conectarme a la organización, pues ese tipo de prácticas lo que hago es aplicar controles que intenten securizar o garantizar que mi sistema va a ser más resiliente. Luego nos quedan las dos últimas cláusulas de evaluación y de mejora continua. La de evaluación es pues una vez tenemos el sistema montado si lo queremos certificar luego nos comentará Eva que hay una parte importante que es la parte de tanto auditoría interna como la auditoría externa. Son dos vertientes que me van a servir para comprobar o chequear si mi sistema cumple con las especificaciones de la organización. Y por último en la parte de evaluación hay un apartado importante que es el de la revisión por la dirección. O sea, esto como hemos comentado tiene que venir con el aval de la dirección si no el proyecto no tiene ningún sentido. Entonces cuando se acaba el proyecto esto generalmente tiene ciclos anuales la dirección tiene que comprobar si los riesgos son los adecuados si los controles que hemos establecido son suficientes qué incidentes de seguridad hemos tenido este año si hemos sufrido algún cambio dentro de lo que es nuestra infraestructura y por último la parte de mejora continua. Tanto en las auditorías internas como en las auditorías externas nos levantarán lo que se llaman las desviaciones o conformidades que intentaremos que sean los menos posibles pero al final no hay que tener miedo a que si nos levantan 3, 4, 5 X no conformidades en una auditoría interna o en una auditoría externa eso al final sirve para ayudar al sistema. Son deficiencias vulnerabilidades que le han encontrado a nuestro sistema de información a nuestro plan de contingencia y cuando las corrijamos nuestro sistema será mucho más robusto y de esa manera se aplica el modelo de mejora continua. Planifico primero implemento después chequeo detecto cosas que no encajan y con este modelo lo que hago es corrijo esas deficiencias y vuelto a empezar. Entonces en principio el ciclo luego comentará Eva que es infinito o sea el modelo siempre es susceptible de mejorar. ¿Y con qué se integra la continuidad de negocio? Pues se integra con diferentes diferentes marcos. Primero vamos a hablar de ETIL y de la ISO 20000 y que para aquellos que no los conozcáis ETIL es el marco que se utiliza a nivel mundial más extendido para la gestión de servicios de IT. Es un marco de buenas prácticas entonces es un marco no certificable. Me da unas indicaciones de qué es lo que tengo que hacer pero no es un marco certificable. El que sí que es certificable por eso lo he puesto de forma conjunta es la ISO 20000. La ISO 20000 como cualquier ISO en este caso sí que es certificable y ¿qué certifica? Certifica que nuestra gestión de servicios es adecuada y cumple con las necesidades de nuestros clientes. Esto principalmente lo suelen certificar empresas que presten servicios de cloud o empresas que presten prestación de servicios tipo gestión de incidencia, soportes, mantenimientos o similares. No voy a entrar en detalle en lo que es ETIL pero básicamente se basa en la versión que tenemos es la versión 4 que es de febrero del 2019 y se basa en siete principios. Aquí los tenéis enumerados no los voy a comentar pero los veréis en detalle en el e-book que próximamente podréis leer. Dentro del marco de ETIL hay una parte específica bueno indicar que tiene 34 prácticas y hay una en concreto que me habla de gestión de contingencia. Entonces hay una práctica específica a la que puedo recurrir aquí en este caso os fijáis aquí habla de gestión de continuidad del servicio. Aquí abordamos la continuidad pero desde el punto de vista de los servicios de ETIL. Entonces en la práctica en concreto de continuidad del servicio es la que me da pie a partir de mi plan de continuidad de tomarlo como referencia y sobre él montar mi gestión de continuidad del servicio o de los servicios. Visto el tema de ETIL vamos a meternos con el maravilloso mundo del esquema nacional de seguridad. Entonces para aquellos que no lo conozcáis el esquema nacional de seguridad es una normativa obligatoria ahora veremos para qué tipo de empresas que está vigente desde 2010 hace unos 12 años más o menos. Entonces este año pues digamos que no sé si por el número de ciberataques que se han producido no sé exactamente por qué pero vamos que este año han decidido los organismos públicos darle una vuelta de tuerca y desde mayo del 2022 pues tenemos una nueva versión. Y aquí veis un poco el histórico que no lo vamos a comentar pero vamos lo que os comentaba lleva pues 10 añitos de funcionamiento fijaros que el padre de este tipo de cosas es el CCN el Centro Criptológico Nacional se creó en el 2004 o sea que hace casi 20 años entonces desde allí se ha ido evolucionando hasta la actual versión del esquema nacional de seguridad. Pregunta del millón ¿y a quién aplica esto del esquema nacional de seguridad? Pues aquí tenéis todas las entidades a las que aplica esto quiere decir que son entidades de obligado cumplimiento por desgracia no llega a 100 entidades públicas las que están certificadas y sí que hay pues cerca de 500 empresas privadas que se han certificado con el esquema nacional de seguridad entonces entre ellas la Fundación Opacientific de la Universidad de Valencia que se ha certificado el año pasado con la versión correspondiente del NS entonces ¿a quién aplica el esquema nacional de seguridad a la Administración General del Estado Administración de las Comunidades Autónomas Administración de las Entidades Locales Entidades de Derecho Público y Privado pertenecientes al sector público Entidades de Derecho Privado Universidades Públicas la Agencia Española de la Administración de la Administración Tributaria CNI y el Banco de España Organismos Constitucionales Entidades de Derecho Privado y Fundaciones y aquí en este apartadito aparecen las empresas del sector privado porque una una ley además esta es de obligado cumplimiento o sea esto no es luego hablaremos de la ISO 27001 que es voluntaria y la que hemos visto anteriormente la ISO 20000 también es voluntaria esto es obligatorio aquí no hay no hay voluntariedades entonces porque las entidades del sector privado se tienen que certificar pues como prestatarias del servicio en una entidad pública digamos que por derivación aquellas entidades privadas que presten servicios en entidades públicas digamos que se tienen que en los concursos en los pliegos que van sacando las diferentes administraciones públicas todas aquellas entidades privadas que se encarguen de temas tecnológicos se les solicita que presenten su certificado correspondiente haberemos los diferentes niveles que hay comentar también que en cuanto a universidades que hay diversas universidades en el país pues solo hay muy pocas en concreto cuatro o cinco que están certificadas dos de ellas en la comunidad valenciana una de ellas la Universitat de València y la otra la Universitat Chaume I de Castellón o sea que es algo que poco a poco por suerte va a ir a más esperemos ¿en qué se basa el esquema nacional de seguridad? pues en cinco niveles confidencialidad integridad disponibilidad autenticidad y trazabilidad luego veremos en comparación con la 27001 que en lugar de trabajar con cinco variables trabaja con tres estas cinco variables lo que me permiten es categorizar el sistema entonces en función de la criticidad de cada una de esas cinco dimensiones se categoriza el sistema en tres modelos nivel bajo nivel medio o nivel alto evidentemente a mayor número de niveles más medidas de seguridad me van a obligar a cumplir esto evidentemente también es certificable ahora nos comentará Eva la parte de certificación entonces esto al igual que pasa con cualquier ISO como la 22301 tienes un modelo de certificación la única diferencia desde el punto de vista de los plazos que tiene el esquema nacional de seguridad es que cualquier ISO trabaja con ciclos de tres años y el esquema nacional de seguridad trabaja con ciclos de dos años o sea cada dos años tenemos que renovar el certificado vale y que medidas de seguridad como os comentaba en función del tipo de categoría bajo medio o alto tenemos que aplicar una serie de medidas no os voy a comentar las medidas que hay en el en el en el EBU lo veréis en detalle pero tenemos tres niveles marco organizativo marco operacional y medidas de protección entonces sí que voy a entrar en las que afectan directamente a la continuidad de negocio que son estas de aquí entonces fijaros que en el esquema nacional de seguridad para el nivel medio me exigen aplicar un análisis de impacto lo tenéis aquí la medida OPE CONT1 veis análisis de impacto aquí que aparece en color amarillo entonces para el nivel medio hay que hacer lo que se llama un vía que ha comentado anteriormente Javier y para el nivel alto me exigen ya un plan de continuidad unas pruebas periódicas y una serie de medios alternativos o sea que pasa si en mi edificio o en la ubicación actual tengo un desastre en que instalación alternativa puedo recuperar ese esas actividades esos procesos ya lo último que nos queda es el tema de la ISO de la 27001 que es la norma por excelencia que se utiliza en seguridad de la información también es una norma certificable y como os decía a diferencia del esquema nacional de seguridad que trabaja el ENS con cinco dimensiones en el caso de la ISO 27001 trabaja con tres confidencialidad integridad y disponibilidad esta norma como hemos visto anteriormente sigue las mismas cláusulas que la 22301 que hemos comentado con antelación cláusulas que van de la 4 a la 10 aquí la diferencia es que incluye un anexo que en la versión 2013 son 114 controles 114 medidas de seguridad y en la versión recientemente publicada en octubre del 2022 esos 114 controles se han agrupado en 93 actualmente tenemos 93 controles en la ISO 27001 esta norma como os comentaba anteriormente es una norma de carácter voluntario en relación con la continuidad en concreto esta esta norma en los controles aquí estoy poniendo los controles directamente de la versión actual de la versión del 2022 en los controles 529 y 530 es donde hace referencia a la obligación de disponer de un plan de continuidad de negocio orientado a la parte TIC y de realizar pruebas del mismo y ya para finalizar indicar que toda esta presentación al igual que la que van a realizar la que ha realizado anteriormente Javier y la que va a realizar ahora Eva y posteriormente en la mesa los casos prácticos están recogidos en un ebook que a todos los asistentes a los inscritos tanto de forma presencial como en remoto a esta sesión se les facilitará el enlace para que os lo descarguéis a lo largo del 2023 y en principio nada más pongo aquí un slide de unos viejos amigos entonces como decían ellos pues me encanta que los planes de continuidad salgan salgan bien entonces dejo aquí ya mis datos y en principio pues nada muchas gracias por la atención espero que os haya gustado espero que os guste el ebook cuando os lo enviemos y ya voy a dejar paso al